Aquí está acá ando un bagrecito, pero es que... Es que lo me cabe un poco grabar, hombre. ¡Opa! ¡A la rico! ¡Opa! ¡A la rico! ¡A la rico! ¡Opa! Yo creo que ahora está más listado. ¡Qué bueno! ¡Qué grande! Esto me hace volar a la costa de marica. ¡Uff! Yo creo que ahora está grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!